Ahí sí, estamos grabando ahora ya. Entonces, como ya he mencionado, lo que vamos a pasar hoy día van a ser las últimas características del movimiento parabólico, que es la altura máxima, el tiempo de vuelo, el tiempo en que tardan a alcanzar la altura máxima y la distancia horizontal. Ahora, ¿en qué contexto voy a hacer este tipo de ejercicio? O sea, no ejercicio, sino que en qué contexto voy a explicar lo siguiente. Hay dos maneras de conseguir cada una de esas características. Uno es a través de la lógica, la lógica en el sentido de cómo yo percibo el movimiento, qué tengo que tomar en cuenta sobre esos movimientos. Y lo otro es simplemente a través de fórmulas que uno les entrega. El tema importante a considerar es que el más, no sé si decirlo fácil, pero más intuitivo es a través de la lógica. Es decir, tengo estas dos ecuaciones de movimiento y yo puedo sacar ciertas características de cada ecuación y las calzo en la otra. Y así obtener lo que me piden. O lo otro es simplemente a través de fórmulas que uno les entrega, que se obtuvieron de una u otra manera. Como hoy les había explicado antes, todo este lectivo en sí es para repararlo si es que en algún momento van a la universidad y tienen ramos de física, que si es que toman, sea ingeniería, gliciología, inclusive bioquímica, cualquier tipo de ciencia como carrera, van a tener estos tipos de ejercicios. Sí o sí. Si saben dominarlos ahora, no van a tener ni un problema en la universidad, pero es que ni uno. Porque, insisto, yo he hecho muchas ayudantías en la universidad, sé más o menos en lo que se equivocan, más que nada, no más o menos, sino que sé en qué se equivocan. Y pasa mucho que la cantidad de gente que pasa a esos ramos son como un 50% como que se lo he hecho, como que le dan miedo a la mecánica, pero al final ni siquiera están difíciles. Inclusive, si ya por el mero hecho de yo haberle pasado esto, no va a ser lo que pase a la asignatura. Así que, en sí, es importante igual que vean este tipo de materias. Depende de la universidad y cómo te pasan esas materias, porque te la pueden pasar de manera lógica, que son las carreras como licenciar, de la licenciatura, o las ingenierías te lo pasan a través de lógica. Ahora hay otras carreras que no les toma mucha importancia el verlo de manera lógica, sino que le toma nada importante como de manera de ecuación. ¿Qué voy a hacer hoy día? Voy a enseñar qué consideraciones habría que tomar para resolverlo de esa manera lógica, y también voy a enseñar cómo es que se llegan a las fórmulas, a las fórmulas que generalmente les entregan, así como, oye, toma esta fórmula, reemplaza los datos, y va a ir a tener la respuesta, esas fórmulas se obtienen de manera matemática. ¿Ya? Entonces, en sí, si saben las dos maneras, el dominio que van a tener va a ser bacán. Así que, vamos a pasar a hacer eso. Compartir pantalla. Iniciar. Vamos a compartir el sasuno. Y aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Por favor, díganme. Sí, brofe. Te ve bien. Ya. Vamos a... Ahí está. Excelente. Bien. Entonces, hay una opción aquí que tiene el gráfico activado, por favor, desactíbelo. Voy a dejar habilitado la opción de que ustedes puedan anotar, porque yo confío en ustedes de que no van a andar dibujando por la frontera. ¿Ok? Pero si les llega a presentarse alguna duda de alguna zona en específica, ustedes simplemente rayan y me dicen, profe, oiga, no entendí de aquí en adelante. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver, necesito el color blanco. Bien. En sí, ¿qué tenemos que considerar primero? El movimiento parábola. Claro. Es una parábola. Nada más. Eso. Terminamos la parábola. Ahora, esto tiene una cierta velocidad inicial, ¿no es cierto? Y ciertos componentes. Es una componente en VI, en I, y otra componente en VX. ¿Qué es lo importante a considerar? Es lo siguiente. Vamos a tener ciertos puntos, que es el punto A, el punto B y el punto D de bueno. Es decir, el punto A donde empieza el movimiento, el punto B donde está el punto máximo de altura. Y el punto D que es cuando llega nuevamente al suelo. ¿Ya? Que sería el punto B. Simplemente. Vamos a, no voy a hablar tanto de ellos y todo, pero es así. Vamos a considerar que esto está a nivel del suelo. Significa que la altura máxima va a corresponder desde el punto B hasta abajo. ¿Ya? Que esto se lo consideraría el punto C. Que el punto C se refiere como, aquí está el suelo. ¿Ya? Esto es la altura. La altura, o sea, nos vamos a referir a ella como H. ¿Ya? ¿Por qué H? Porque está en inglés. Es de H. Que H es H. H. ¿Qué es lo que está? H. De H. Pero generalmente es H. ¿Profe? ¿Qué significa C? La altura, ¿cierto? El punto de B a C es la altura máxima del movimiento. C es el punto donde está el suelo. B es la altura máxima. B es el punto máximo. Y la distancia entre B y C, esa es la distancia, la altura máxima. ¿Ya? Eso. ¿Altura? ¿La altura máxima o es solo altura? Este punto, el punto B y C es la altura máxima. Ahora, si es que yo te preguntase, por ejemplo, vamos a ponerlo a celeste. Por ejemplo, aquí, es una cierta altura. ¿Ya? Eso puede ser altura. Pero la diferencia entre la altura H celeste y la H máxima naranja, que la H máxima es la altura máxima que puede obtener este movimiento. ¿Ya? O sea, no hay mayor altura que esa, que en ese punto. A eso me refiero. Ah, ya. Vale. Se ve. Me quedo más claro. Perfecto. La audición se me pasó. Ya. Entonces, teníamos esos tres puntos. Teníamos la altura máxima. Ahora voy a hablar de qué características importantes tiene en cada punto. En la velocidad inicial, en I, por ejemplo, imagínense que tengo un VI de 2 metros sobre segundo. A medida que yo vaya subiendo, debido a que se presenta una gravedad. O sea, acuérdense que siempre la gravedad, que es hacia abajo, que en este caso nosotros nos vamos a considerar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Originalmente es 9,8, pero yo, por simplicidad, en todos los temas, es de 10. ¿Ya? Acuérdense que simplemente es un número. No le tengan miedo a las décimas, no le tengan miedo a nada, pero yo estoy diciendo para que sea más simple. Simplemente gravedad igual a 10 metros sobre segundo. Como hay gravedad, a medida que vaya subiendo el proyectil, su velocidad va disminuyendo por esta fuerza de gravedad que se está ejerciendo sobre él. Eso significa que va a llegar a un punto donde su velocidad va a ser cero. ¿Dónde es eso? Eso va a ser en su altura máxima. En este punto, en B, voy a borrar esto porque me molesta, la velocidad en I es igual a cero metros sobre segundo sobre segundo. ¿Por qué? Porque resulta que la fuerza de gravedad lo estuvo empujando constantemente hacia abajo hasta el punto de llegar quietecito. Es cuando, por ejemplo, aquí tengo mi guilletera, si lo lanzo hacia arriba, va a llegar a cierto punto. Y desde ese punto va a ir hacia abajo. Estamos hablando de que en un principio es un lanzamiento hacia arriba. En un punto va a tener una cierta velocidad que va a ser cero, porque en casa es punto máximo. Y después, un tiempo después de eso, va a ir a bajar. Eso significa que a partir del punto B hacia abajo, vamos a ponerlo en celeste, a partir del punto B hacia abajo, es caída libre. Porque al final, llegó hasta un punto máximo, él alcanzó una... O sea, llegó hasta un punto de altura máxima, su velocidad era cero, y a partir de ese punto, su velocidad va a ir hacia abajo. ¿Qué significa eso? Significa que su velocidad, como va hacia abajo, va a volverse negativa. Entonces, otro punto importante a considerar. Si yo tengo, en un momento, una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, hacia arriba, a medida que vaya subiendo, se va a ir reduciendo mi velocidad, hasta llegar al punto B, donde va a ser cero. ¿Qué pasa después a medida que baje? Mi velocidad se va volviendo negativa. Ya, es decir, por ejemplo, aquí voy a tener una velocidad de 1 metro sobre segundo, a medida que más baje, voy a tener una velocidad de... Acuérdense que no es positivo, es negativo. 1 metro, menos 1 metro sobre segundo. ¿Por qué? Porque resulta que, bajo mi sistema de referencia, me voy a poner que es positivo hacia arriba. Como va bajando, significa que tengo una velocidad negativa. ¿Hasta qué punto, o hasta qué velocidad va a llegar? Porque si es que no hubiese fondo en el suelo, si es que no hubiese superficie, simplemente bajaría y bajaría y bajaría hasta llegar a una velocidad de infinito. Pero aquí estamos llegando, aquí se resulta que hay una superficie. Aquí empezó con una velocidad de 2 metros sobre segundo, y terminó el movimiento, o sea, llegó al suelo, al otro extremo, con la misma velocidad. Es decir, mi velocidad en I, justo un instante pequeñito, antes de chocar con el suelo, es de menos 2 de I, es de, maldición, menos 2 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque aquí, teniendo esos puntos en cuenta, el punto de que voy a tener una cierta velocidad inicial, en I, en I me refiero a la altura, una cierta velocidad en I hacia arriba, va a ir disminuyendo. Llega al punto máximo, mi velocidad en I va a ser cero. A partir de ese punto, es calla libre. Voy bajando, aumentando mi velocidad hacia abajo, hasta llegar nuevamente a lo que era mi velocidad inicial. Porque cuando llego, es decir, aquí se respeta una cierta silencio. Bien, en los mismos puntos de altura, voy a tener las mismas velocidades. ¿Ya? Eso es importante, en términos lógicos. Ahora, de la velocidad horizontal, yo no quiero hablar tanto, porque en sí, como no hay fuerzas externas que estén, como no hay fuerzas externas que estén, incluyendo sobre el proyectil, de manera horizontal, la velocidad en X siempre va a ser constante. Es decir, que si yo tengo una velocidad en X de 3 metros sobre segundo, esos 3 metros sobre segundo siempre van a ser la misma velocidad, porque no hay ninguna fuerza externa que influya sobre él. ¿Ya? Así que, ahí nomás voy a dejar el tema de la velocidad horizontal. Ahora, ¿en qué me ayuda saber estos datos de velocidad en X que al final voy a empezar con 2 metros sobre segundo, termina en cero, y voy a tener una velocidad final de 2 metros sobre segundo, pero de manera negativa? Me ayuda porque gracias a esos datos y utilizando, gracias a esos datos, y además utilizando las ecuaciones de movimiento del túnel uniforme acelerado, que es el caso del P, de la velocidad en X, voy a poder obtener lo que es el tiempo. Antes de, el tiempo de vuelo y el tiempo en llegar a la altura máxima. Antes de empezar con eso, de explicar eso, necesito que entiendan lo siguiente. Hay dos tiempos a considerar. Voy a abordar esto porque me molesta. Existe el tiempo que es de A a B y el tiempo de B a D. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El tiempo de A a B es el tiempo que tarda de llegar desde el punto A hasta el punto B. Sí, qué feo. Lo voy a hacer así nomás. ¿Ya? Mientras que el tiempo de B a D, el tiempo de B a D, se refiere al tiempo que tarda en llegar desde el punto B hasta el punto D. ¿Qué característica importante tienen estos? Que ambos tiempos son exactamente iguales. Tardo lo mismo en llegar desde el suelo hasta la altura máxima, como también tardo lo mismo en llegar desde la altura máxima hasta el suelo. Eso significa que si yo llego a saber, o más que nada, si yo llego a calcular el tiempo que tardó desde el suelo hasta la altura máxima, yo instantáneamente sé cuánto tardó desde la altura máxima hasta el suelo. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto tardó en todo el vuelo, cuánto tardó en llegar desde el suelo hasta llegar al suelo nuevamente, simplemente tengo que saber cuánto tardó en llegar a la altura máxima o simplemente en llegar desde la altura máxima. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo obtener, por ejemplo, el tiempo desde el suelo hasta la altura máxima? Es de la siguiente manera. Vamos a hablar de el tiempo a... ¿Cómo decirlo? El tiempo desde la altura máxima. Ya, el tiempo Hmax. Esto se refiere, T es tiempo y Hmax se refiere en tiempo al llegar a la altura máxima. ¿Ya? Aquí vamos a los puntos. Yo sé, según las ecuaciones de movimiento rectilíneo, en I en este caso, vamos a tener dos tipos de ecuaciones. También teníamos el principal que es la altura final igual a la altura inicial más la velocidad por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, por ejemplo. Y la otra ecuación que tenemos, en vez de la posición, vamos a tener el de la velocidad. ¿Ya? Que en ese caso, eso es el de la velocidad final, no, la velocidad en I final va a ser igual a la velocidad en I inicial más la gravedad por el tiempo. La primera es ecuación de posición y la segunda es la ecuación de velocidad. En este caso, sabiendo que yo quiero llegar a la... yo quiero calcular cuánto es lo que tarda desde el punto inicial hasta la altura máxima. ¿Ya? Eso significa que ya tengo esos datos. Tengo varios datos que pueden... que podemos usar. Tenemos el de la gravedad, tenemos la velocidad inicial que es esta de acá, y tenemos la velocidad final que es la velocidad que alcanza en la altura máxima. Es decir, cero. ¿Ya? Que es lo que habíamos dicho. Acuérdense, la velocidad I en la altura máxima es igual a cero. Es decir, simplemente, no necesito esta ecuación. Necesito esta. ¿Ya? Porque yo sé que la velocidad final va a ser de cero metros sobre segundo porque esa es la velocidad que tengo. Al final, mi velocidad inicial va a ser igual a... en este caso habíamos dicho que en el ejemplo era dos metros sobre segundo. Mi gravedad, como es hacia abajo, es negativa, entonces aquí va a ser menos diez por este tiempo. Y... Ah, menos diez metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Y este tiempo acá va a corresponder al tiempo en que tarda en llegar a la altura máxima en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Simplemente empezamos a despejar lo que es el tiempo. Esto significa que voy a tener en este caso simplemente los dos metros sobre segundo los paso al otro lado que sería dos metros sobre segundo. Me da que ahora igual a menos diez metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo del h máximo. Y... Entonces, simplemente sigo despejando. El menos con el menos queda más. Ya haría dos dividido en diez. Va a ser igual... Esto quedan segundos. Va a ser igual al tiempo en alcanzar la altura máxima. Así de simple. Dos dividido en diez entonces es que el tiempo máximo va a ser igual a cero coma dos el tiempo de la altura máxima, perdón. h max va a ser igual a cero coma dos segundos. Súper simple. Eso es la altura en que tardo en llegar la... El tiempo en que tardo en llegar desde el principio hasta la altura máxima. Nada más que eso. ¿Cómo llego a tomar... ¿Cómo llego a calcular cuánto tardo en todo el vuelo? Bueno, sabíamos que que el tiempo en que tarda desde... desde el suelo hasta la altura máxima es el mismo tiempo en que tardo desde la altura máxima hasta el suelo. Es decir, que si yo tomo el... Si yo quiero calcular el tiempo máximo, o sea, el tiempo de vuelo más que nada lo voy a llamar, necesito considerar el tiempo entre A y B que es la altura máxima más el tiempo entre B y D que es la altura máxima hacia el suelo. Como ambos son iguales, esto es lo mismo que dos veces el tiempo entre A y B o lo mismo que dos veces el tiempo entre B y D. Es decir, el tiempo de vuelo va a ser igual a dos veces en 0,2 segundos. Eso es igual a 0,4 segundos. Eso es loco la manera lógica de ver. Nada más que eso. Simplemente tener las ecuaciones que me convengan y teniendo en cuenta los datos que tengo acá, que sería que mi velocidad es cero en el punto máximo y mi velocidad en Ic. más el tema de la gravedad. Puedo llegar y calcular cuánto es el tiempo que tardo o cuánto es el tiempo que tardo desde un punto a el otro. Simplemente. Esa es la manera lógica a través de ecuaciones que ya saben. ¿Qué más? Como ya tengo la... que son tres factores que... tres características esenciales. Que sería el tiempo máximo el tiempo al llegar a la altura máxima el tiempo en llegar de nuevo al suelo que es el tiempo de vuelo y por último cuánto tarda en llegar a la... sino que cuánto es la distancia horizontal. La distancia horizontal me refiero a lo siguiente. Vamos a ponerlo en... Voy a borrar esto porque eso por lo menos ya está abajo. La distancia horizontal me refiero a esto. A toda la distancia que recorre en todos de manera horizontal en todos que fea la línea déjenme por lo menos esforzarme un poquito más y más dame un segundo ¿Cómo puedo llegar a calcular eso? Tienen que darse cuenta que ya por lo menos aprendieron a calcular el tiempo de vuelo esto es la distancia distancia horizontal distancia en... Vamos a dejar cómo le pongo aquí esto generalmente chicos los nombres cambian mucho va a depender del profesor va a depender del libro en el que se dediquen si es que ya es un libro que es de procedencia inglesa por ejemplo todos lo van a ver en H todos lo pueden ver en letras distintas pero generalmente esto se llama como distancia máxima o distancia horizontal máxima ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a llamar como distancia máxima es decir vamos a poner como D Max ¿Ya? antes de hay alguna duda hasta ahora voy a esperar unos 5 segundos para que tenga una duda si es que tenga una duda me lo escribe en el chat o me lo comunica por el libro 5 ¿Profe? Sí Entonces digamos que el tiempo de vuelo va a ser la sumatoria digamos entre el tiempo A y B pero eso ¿cómo puedo sacar en sí el tiempo a través de la fórmula ¿cierto? del momento Mura ¿cierto? Sí lo puedes hacer a través de esta ecuación que tengo acá de la velocidad en I donde aquí por la velocidad es negativa aquí yo despejé consideré la velocidad que tengo en un principio mi velocidad inicial que aquí dijimos que era de 2 metros sobre segundo 2 segundos aquí ¿cierto? y consideré la velocidad a la altura máxima que era los 0 metros sobre segundo ¿ya? y ahí despejé el tiempo y ahí tuve el tiempo en llegar a la altura máxima teniendo ese tiempo la multiplico por 2 y ahí voy a obtener el ¿cómo decirlo? y ahí voy a tener el tiempo de vuelo cuánto tardó en llegar desde el principio hasta el final del viaje no sé si me entendiste si no me dices no me quedó claro ¿qué no te quedó claro? o sea o sea que usted dice que hay que reemplazar la ecuación ¿cierto? o sea digamos que en 2 metros por segundo eso se divide por el 10 menos por la aceleración de gravedad que es en este caso 10 así se llega básicamente a la se llama el tiempo ¿no? pero estaría dividiendo no multiplicando o me estoy equivocando ¿dónde dices que habría que estar dividiendo? pues en la ecuación o sea o no o en o no hay que ver el mira yo como yo sé como conozco las velocidades en cada momento de del vuelo más que nada y quiero obtener desde el momento en que se lanzó hasta la altura máxima voy simplemente teniendo esta ecuación de acá que es la ecuación de velocidad en el tiempo de en el caso del i tengo que reemplazar las variables es decir aquí tengo que mi velocidad en i final que corresponde a mi si yo considero el intervalo de a a b mi velocidad final va a ser en b y mi velocidad inicial va a ser en a ¿ya? donde en a tengo los 2 metros sobre segundos que es el inicio del vuelo y en b tengo mi 0 metros sobre segundos que es cuando llega a la altura máxima ¿bien? teniendo esas dos esas dos variables yo simplemente las reemplazo ¿bien? sí, está ahí ¿bien? ya entonces voy a tener dos puntos mi velocidad final es 0 porque es mi velocidad en la altura máxima y mi velocidad inicial que es 2 metros sobre segundos que es donde empieza el movimiento ¿ya? es decir simplemente reemplazo las variables en esa ecuación ya voy a abrir acá ¿bien? un segundito mi velocidad final entonces perdón mi velocidad final sí eran los 0 metros sobre segundos déjame ponerlo en blanco porque va 0 metros sobre segundos que es la velocidad de la altura máxima mi velocidad inicial que es el del principio del vuelo 2 metros sobre segundos menos la gravedad que serían los 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que es lo que quiero despejar que es lo que quiero obtener ¿ya? que es lo que quiero dejar solo es decir el tiempo lo tengo que dejar solo y todo quedaría como se resta el 2 quedaría o sea el 2 metros sobre segundos pasa restando que serían los 2 los menos 2 metros sobre segundos esto lo divido en la aceleración que tengo aquí y serían los 10 metros sobre segundos al cuadrado como ambos están negativos esto queda positivo y me da como resultado 0,2 segundos no sé si ya te quedó un poquito más claro en ese sentido sí me quedó más claro pero en sí estamos sacando lo que es el tiempo máximo para llegar a la altura máxima ¿cierto? o eso lo que es el tiempo es independiente ante ello en este caso específico considerando la velocidad donde alcanzo la altura máxima y la velocidad donde estoy en un principio ahí estoy considerando el intervalo donde el intervalo de tiempo desde el principio de movimiento hasta la altura máxima ¿ya? después considerando que el proyectil tarda lo mismo de A a B como de B a D ahí ya lo multiplico por dos no más y obtengo el y obtengo el tiempo de vuelo el cuánto tardó en hacer todo ese viaje eso eso en realidad ya me llegó más claro ¿sí? ya chicos lo de siempre voy a finalizar la reunión ahora y voy a continuar y entren con el mismo código y con la misma clave ¿sí? así que eso acuérdense voy a escribirle el último nombre que me decíamos de arena ya ahora sí finalizo la reunión entren con el mismo código y entren con la misma clave ¿sí?